Más caídas para el IBEX 35 en esta tercera sesión de la semana. El selectivo español vuelve a situarse por debajo de los 9.500 puntos y se deja en estos momentos en torno a un 0,4%. El resto de plazas del viejo continente caen también ligeramente algo menos que el índice español. Tanto el IBEX 35 como el resto de bolsas están muy pendientes de esta firma de la primera fase del acuerdo comercial entre China y Estados Unidos. Está previsto que el acto tenga lugar en torno a las 5 y media de la tarde hora española. Se lo contaremos todo puntualmente en Bolsamanía. Como siempre hay dudas en torno a la firma de este acuerdo. Dicen los expertos que después de este pacto de primera fase puede que no llegue la firma de ese acuerdo de fase 2 que se va a negociar en teoría a lo largo de este año. En principio se lo venimos contando en estas últimas jornadas. Donald Trump ha dicho que no tiene intención de firmar ese acuerdo de fase 2 mucho más difícil en las negociaciones hasta después de las elecciones de noviembre. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Sobre todo vamos a ver las sensaciones tras la ratificación de ese pacto en principio de mínimos y vamos a ver también cómo reacciona el mercado. De momento cautela y dudas. Los futuros al otro lado del Atlántico están cayendo muy ligeramente. Volviendo a España y dentro del IBEX 35 tenemos que hablar de subidas destacadas en Grifols y en Ence y de caídas igualmente importantes en títulos como por ejemplo Sabadell y Mafre. Además es importante que en el mercado continuo de nuevo vemos movimiento de olio tras el batacazo de ayer se está dejando en torno a un 20% y en el lado contrario tenemos a Duro Felguera con subidas del 8%. En cuanto a datos macroeconómicos de la jornada destacamos la producción industrial de la zona euro que creció un 0,2% en noviembre. Muy atentos como les decimos a lo que ocurra a partir de las 5 de la tarde.